El Padre Todopoderoso 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 El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu La Paz de Dios que supera todo juicio custodia vuestros corazones y vuestros pensamientos en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y nos acompaña siempre. Amén. Estamos, Padre Nuestro, y la salve al que se hable. Padre Nuestro. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los cerrados hijos de su Hijo Jesucristo. A ti suspiramos quimiendo y llorando en este valle del árbol. Amén. Amén. Ea pues, Señor, abogada nuestra. Vuelva a nosotros los que se puso con misericordia. Dios. Y después de este desierro, muéltanos a Jesús. Amén. 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 Amén.